Un poco para compartirle a quienes nos escuchan, ¿no? Nosotros llegamos a este punto que el gobernador Omar Gutiérrez presenta este proyecto de ley que fue enviado ayer al mediodía, ingresó a la legislatura del Nauquén para que la legislatura, con distintas miradas, pueda debatir esta idea que es una idea que viene muy trabajada, eso no quiere decir que no sea perfectible, todo lo contrario, pero se viene muy trabajada y te voy a compartir cómo. Nosotros venimos desde Copal trabajando con producción, con educación, con jefatura de gabinete y luego empezamos a trabajar con el afuera del gobierno, esto es, todo lo que te acabo de decir le fue dando contenido, palabras a esta idea y armando lo que es el esqueleto de quién va a llevar adelante esta idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que la ciencia, la tecnología, pueda resolverle los problemas a la sociedad. Esta es la idea central y que genere mayores niveles de trabajo porque vamos a unir la ciencia y la tecnología, como decís vos, con el desarrollo productivo, turístico, económico de la provincia del Nauquén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una agencia. ¿Qué es una agencia? La agencia, así como vos tenés ministerios, está el Instituto de Seguridad Social, está el ADU, está el IADEP, son distintas formas de hacer nacer al mundo, a la vida, un espacio de gobierno. Y en este caso se llama agencia porque la agencia tiene como algunas dinámicas distintas a un organismo si es centralizado, es decir, si está dentro de lo que es el poder ejecutivo en la parte centralizada del poder ejecutivo de los ministerios. Esto es algo que está por fuera de la parte central del ejecutivo, pertenece al Estado provincial, pero es un dispositivo que es más flexible. Por eso le llamamos agente. Bien. Ayer escuché a mucha gente, dice, pero es duplicar gente con algunas ideas viejas y con algún ánimo reaccionario. Dice, pero esto es duplicar los esfuerzos del Estado, porque si ya tenemos al ADE, ya tenemos el COPADE, ¿para qué siguen inventando organismos del Estado? ¿Podemos explicar esto? Sí, claro. Y yo te agradezco que lo preguntes, porque se trata de claramente otro concepto, que vamos a tratar de compartírselo a la audiencia para que lo podamos entender. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, pero sí, por lo menos saber de qué se trata para desde allí construir, por supuesto, críticas constructivas. Lo primero, la provincia de Leuquén tiene distintos sectores de la administración pública que tocan centralmente o de costado el tema de la ciencia y la tecnología. Vos tenés algunos aspectos en educación, otros aspectos en producción, en energía, tenés algo de esto dando vuelta, en otros ministerios también, y COPADE es la máxima autoridad en ciencia y tecnología de la provincia de Leuquén, lo cual ha sido muy interesante porque ha convivido con la otra política pública de COPADE, que es la planificación. Esto, la verdad, que ha sido un acierto y funcionó muy bien. Ahora, fíjate vos lo que creemos que es esta nueva etapa hacia adelante, mirando de la ciencia y la tecnología, que va a ser central en el desarrollo de los países, en el mundo y en Latinoamérica. Bueno, cada quien de los que estamos en los distintos organismos, cedemos la parte de ciencia y tecnología que estamos trabajando hacia un lugar común para que esto genere una jerarquía distinta de la temática. Con todo el trayecto que tenemos en COPADE y en los otros ministerios que yo te comenté, cada uno vamos a ceder la porción presupuestaria de funciones que tenemos hacia esta agencia, para que desde ahí, con una herramienta mucho más ágil, logremos este salto cualitativo que te estoy diciendo de la ciencia y la tecnología como centralidad en una política pública. Me parece que de esto se trata. Y no hay creación, como decías, de nuevos organismos que te generen afectaciones presupuestarias complejas, todo lo contrario, porque tanto el directorio es uno de los órganos que va a funcionar junto con el comité de expertos, estos dos están previstos en el proyecto de ley que sean absolutamente ad honorem. Es decir, no va a cobrar nadie por desplegar los cargos de directores o los cargos de comité de expertos que van a ir orientando qué política priorizan en materia de ciencia y tecnología. Gracias.